El gusto, el olor, la sensación táctil o pensar en comida envía impulsos nerviosos al cerebro. Estos impulsos hacen que las neuronas estimulen la secreción de ácido clorhídrico y pepsina en el estómago. La estimulación también provoca la secreción de gastrina en la sección inferior del estómago. Esta hormona viaja por la sangre y estimula más la secreción del ácido clorhídrico y pepsina en las secciones media y superior del estómago. Cuando la comida entra en el estómago y lo distiende, esta distensión activa un impulso nervioso hacia el cerebro y también tiene un efecto estimulador sobre las glándulas gástricas. Todo ello resulta en la secreción continua de ácido clorhídrico y pepsina. En la última fase de la secreción gástrica, el quimo se ha introducido en el duodeno, de modo que ya no es necesaria la secreción gástrica. El quimo contiene lípidos procedentes de la digestión de grasas, además de suficiente ácido clorhídrico como para reducir el pH por debajo de 2. Los lípidos y el pH reducido inhiben la secreción gástrica mediante tres acciones simultáneas. Primero, provocan que los impulsos vayan al cerebro para reducir la estimulación de las glándulas gástricas. En segundo lugar, establecen reflejos locales a través de neuronas presentes en la pared intestinal que reducen la secreción gástrica. En tercer lugar, causan la liberación de hormonas locales, incluida la secretina, que viajan a través de la circulación a las glándulas gástricas e inhiben su secreción.